Enfocar la visión hacia la excelencia es una de nuestras prioridades. Este es el recuento de algunos de nuestros logros de excelencia académica durante 2019. Sumamos 46 carreras profesionales, 18 maestrías, 13 especialidades de posgrado, un doctorado y 37 especialidades y subespecialidades médicas. También abrimos dos nuevas maestrías, la maestría en arte y diseño de videojuegos y la maestría en diseño y desarrollo de envase en línea y dos nuevos posbásicos de enfermería, enfermería de la familia y enfermería en administración y docencia. Nuestra población estudiantil creció a casi 16,200 estudiantes y en total 3,188 estudiantes se graduaron de la UDEM en 2019. Nuestros maestros fueron 1,323. El 32% dio clases en bachillerato y el 68% en profesional y posgrado. Además, de 2018 a 2019 creció el número de académicos que se integraron al Sistema Nacional de Investigadores, de 68 a 83 miembros. Por otra parte, la prepa UDEM se mantuvo dentro del 10% de las instituciones mejor evaluadas en México. El 95% de los alumnos de bachillerato internacional obtuvo su diploma y el 90% de los promedios de las asignaturas está en la media mundial o la supera. Estos resultados colocan a la prepa UDEM a la par de escuelas de Asia y por encima de prepas en Europa y América. Además, prepa UDEM es la única preparatoria privada en México en contar con las tres acreditaciones para bachillerato. La del Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, la del Programa de Diploma del Bachillerato Internacional y la del Programa de Orientación Profesional del Bachillerato Internacional. En nivel superior, seguimos siendo una institución avalada por FIMPEX y SAX-COC. Cerramos el año con 22 programas acreditados ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y con 19 programas de licenciatura y 4 de posgrado con dictaminación en nivel 1, según los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. En escalas de nivel internacional para posgrados, el Ranking Ed Universal, con sede en Francia, ubicó a la Escuela de Negocios de la UDEM en la segunda posición en México y en el primer lugar en la categoría Cuatro Palmas, lo cual le otorga la denominación de Escuela con Influencia Significativa Internacional. También, AMBA, Association of MBAs, una de las tres principales acreditadoras de escuelas de negocios del mundo, otorgó su acreditación al MBA de la UDEM. Este reconocimiento es el más alto honor en materia de posgrados. Nuestros alumnos de profesional alcanzaron importantes reconocimientos. 44 jóvenes obtuvieron el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia. Tres alumnos de licenciado en Artes obtuvieron la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y una alumna de licenciado en Animación y Efectos Digitales ganó la beca AniMéxico, que entrega Guillermo del Toro, Cinépolis y el Festival de Cine de Morelia. También, el 88% de los alumnos del programa de Médico Cirujano Partero aprobaron el examen Step 1 de Educational Commission for Foreign Medical Graduates, superando la media mundial de 75%. Asimismo, nuestros profesores recibieron importantes reconocimientos. Por ejemplo, Benito Flores, director de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías, fue nombrado presidente de American Society for Quality. Zeta Melba Triana Contreras, profesora del Departamento de Ciencias Básicas, fue distinguida entre las 100 mujeres más poderosas de México, según Forbes, y recibió la Orden Francisco Hernández. Héctor Gómez de la Paz, catedrático del Departamento de Administración de la Escuela de Negocios, recibió un reconocimiento a su labor por parte de Ashok I.U. Y Eduardo García Luna, vicerector de Ciencias de la Salud, recibió el premio del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León y del American College of Healthcare Executives. En cuanto a difusión de la ciencia, publicamos 317 obras académicas que incluyen 159 artículos en revistas arbitradas, 10 libros, 63 capítulos de libros, 42 conferencias y 43 ponencias en congresos. En 2019, destinamos más de 20 millones de pesos para investigación que se distribuyeron para impulsar el trabajo científico de todas las vicerrectorías. Además, algunos proyectos recibieron financiamiento de diversas instancias. Algunos de estos fueron Proyecto Industria 4.0, que averigua la respuesta a la robotización, diseño e implementación de soluciones innovadoras a problemáticas ecosociales del municipio de Santa Catarina, a fin de encontrar soluciones con enfoque de innovación social. Willstamp, Mujeres en la Ciencia y Tecnología, que promueve estos aprendizajes entre niñas y adolescentes. UNICEF Latinoamérica, investigación sobre los acompañamientos de adolescentes y jóvenes para investigar las modalidades de consejería en las transiciones de este grupo de edad. Y Manpower Spanish Adaptation Project, un programa de intervención para madres hispanas en situación de vulnerabilidad. Se realizaron investigaciones entre alumnos y maestros que obtuvieron importantes reconocimientos. En PREPA, obtuvimos un primero y un tercer lugar en el concurso de investigación de la Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería, con trabajos en medicina y medio ambiente. En tanto, en profesional y posgrado, Botanero, una investigación sobre las elecciones presidenciales en México, obtuvo el segundo lugar en el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Comunicación. Aggression and Subjective Wellbeing, un estudio sobre educación y mindfulness a nivel de secundaria, fue aceptado en el Congreso Internacional de Inteligencia Emocional en Australia y un trabajo sobre la competencia moral y la participación social fue aceptado para presentarse en la Conferencia de la Asociación de Competencia Moral en Estados Unidos, entre otros. También realizamos numerosos eventos que suman a la excelencia académica, como el trabajo en conjunto de Dan Rossegarde, artista holandés, con alumnos de la Vicerrectoría de Arte, Arquitectura y Diseño, en el desarrollo de productos que mejoran el entorno. Las conferencias de Javier Verdura, director de diseño de producto de Tesla Motors en Udesign, liderado por el Centro Roberto Garzazada, la Cuadragésima Cátedra de Arte Sacro a cargo de Marcia Cataldi Gallo, investigadora. El Encuentro de Liderazgo Empresarial trajo la participación de Roger Martin y Rita Gunter, expertos en administración, mientras que Felipe Calderón, expresidente de México, estuvo en Breaking Business Boundaries, ambos congresos organizados por la Escuela de Negocios. La Vicerrectoría de Ciencias de la Salud invitó a Kriang Sachs Pintatam, médico especialista en urgencias, a la Cuadragésima Cátedra de Genética y Vida Humana, a la doctora Luana Marqués de Harvard, para la reunión del Consejo Internacional de la Escuela de Psicología, y al doctor Morton Rosenberg de Tufts University, para el primer simposium internacional de urgencias médicas en odontología. La Escuela de Humanidades organizó el segundo coloquio de investigación en comunicación e invitó a sus alumnos a una conversación con Eugenio Caballero, diseñador de producción de la película El Laberinto del Fauno. La Escuela de Ingeniería llevó a cabo eventos como la celebración del Día de la Calidad ASQ y el Quinto Foro de Ingeniería Civil, y la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales organizó el coloquio franco-mexicano sobre la responsabilidad civil, con profesores invitados de París y México, y el Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Inmobiliario, con académicos de España, México, Chile y Perú. 2019 fue un año de estrechar lazos con instancias como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, COMEXI, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Programa SURE-UM, UDEM, University of Michigan, Summer Undergraduate, Research and Engineering, Lean Construction Institute, México, Centro de Óptica Aplicada del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, y Christos Latin American, Huff Center of Excellence and Innovation, por mencionar algunos. Es así que los programas académicos, junto con la investigación y las estrategias en busca de la mejora constante, contribuyeron a continuar con el desarrollo de nuestra visión hacia la excelencia académica. Ofrecemos a nuestros alumnos una formación humanista global, pues la visión internacional permite el desarrollo de soft skills que marcan una diferenciación como profesionistas. En temas de movilidad internacional, en prepa, 194 estudiantes tuvieron una experiencia internacional y recibimos 51 alumnos de 12 países durante el 2019. Mientras que en profesional, 1,150 alumnos estudiaron en el extranjero, 523 alumnos de cuatro continentes llegaron a estudiar a la UDEM y 23 profesores y colaboradores participaron en intercambios. Cabe destacar que 26 alumnos participaron en programas de doble titulación y en posgrado se presentó 57% más de participación que en 2018. Vale la pena mencionar que realizamos 478 acuerdos con 1,079 instituciones educativas que permitieron brindar 1,212 opciones de intercambio en 71 países, incluyendo uno nuevo, Rumania. En acciones sociales, casi 1,500 estudiantes concretaron más de 464,000 horas de servicio social. En 89 diferentes organizaciones de la sociedad civil, 1,000 alumnos de prepa desarrollaron casi 250 proyectos con la metodología aprendizaje-servicio para favorecer a 100 organizaciones. Y 2,000 alumnos de profesional cursaron una materia con esta metodología para gestar 50 proyectos en beneficio de 34 organizaciones. Entre los proyectos más destacados de prepa se encuentran auxilio a tu alcance para educar sobre el uso de medicamentos e inspirarte con Cayam para compartir prácticas de higiene. Mientras que en profesional, destacan la asesoría a las emprendedoras de Kimacul y el apoyo a bibliotecas públicas de Santa Catarina. En las acciones de materia de salud, destaca que el Centro de Salud y Desarrollo en su sede San Pedro y Arboledas brindó casi 17,000 servicios médicos y 7,000 servicios en el área de desarrollo que apoyaron a cerca de 6,000 personas. Por su parte, el Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad ofreció más de 2,500 sesiones de psicoterapia y las clínicas dentales de la UDEM brindaron 14,000 tratamientos odontológicos y atendieron a 3,000 nuevos pacientes. En materia de liderazgo, a través de Lánzate, impartimos más de 150 programas que recibieron más de 6,000 participantes. Para seguir fortaleciendo el desarrollo espiritual que nos caracteriza, en Prepa UDEM se efectuaron dos misiones rurales con 1,000 estudiantes y en nivel superior, los jóvenes misionaron en territorio nacional, en Parras, Coahuila, Linares, Nuevo León y en Perú y Zambia, en el extranjero. Inspirados por la encíclica Laudato Si, que promueve el cuidado de la casa común, el Departamento de Espiritualidad para el Servicio, junto con el Centro de Sostenibilidad y FOMSEC, lanzaron el programa Haz Verde tu Parroquia y adicionalmente, promovieron los diplomados en Pastoral Universitaria y en Educación para la Paz. Nuestros alumnos dieron muestras de su talento participando en el musical Evita, Voces UDEM con los espectáculos The Beat It y Pop That Movie, la puesta en escena Romeo y Julieta y la muestra de danza contemporánea de El Milagro de las Moscas por la Tropa UDEM. Y fuimos representados por el Grupo Folclórico UDEM, UDEM Dance Group, en tres competencias internacionales y por los alumnos de prepa en el Tercer Festival de la Canción. La élite deportista universitaria sumó más de 500 alumnos en equipos representativos que defendieron los colores de la UDEM en competencias nacionales e internacionales. Los troyanos se coronaron campeones de la categoría juvenil C y subcampeones de la categoría juvenil B en las justas del Conadeit en disciplinas como baloncesto, voleibol y soccer. Y el equipo de Taekwondo en sus categorías femenil y varonil acumuló seis medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce, además de varios primeros y segundos lugares en competencias nacionales. Destaca el primer y segundo lugar en voleibol femenil, categoría mayor en la Universidad Nacional y el Conadeit respectivamente. La medalla de plata en tenis varonil, modalidad de dobles en la Universidad Nacional y en clavados, una alumna de licenciado en contaduría y finanzas, obtuvo cinco medallas, dos de oro y tres de plata en la misma competencia. Durante 2019, llevamos a cabo el séptimo Congreso de Integridad Académica con una participación de más de 1,500 asistentes de 800 instituciones educativas de 23 países, gracias a su transmisión en línea. Ya que crear una cultura de legalidad sigue siendo una de nuestras motivaciones, se llevaron a cabo los concursos Construye tu valor y Memes de la Empatía, respectivamente. También se llevó a cabo el Diplomado en Derechos Humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Nos complace tener alumnos disfrutando 100% la vida en el campus. El año que se reporta, Residencias alojó a casi 800 estudiantes provenientes de toda la República y 20 países diferentes. Estas experiencias, que trascienden el aula, han nutrido la formación de nuestros alumnos a fin de prepararlos, no solo como profesionistas, sino en su realización como seres humanos. Asumimos nuestro compromiso en la construcción de un entorno sostenible, haciendo un uso eficiente de los recursos económicos y naturales. Durante el 2019, mantuvimos una sana operación financiera gracias a que los ingresos por colegiatura incrementaron casi un 10% con respecto al año anterior, como resultado del crecimiento del 1% en el alumnado y un incremento real en las colegiaturas del 4%. Además, realizamos inversiones por más de 660 millones de pesos, casi un 3% más que el año pasado. Mantenernos en diálogo con nuestras audiencias y tener una presencia en medios es uno de nuestros propósitos. Así, durante 2019, registramos que el 82% de las visitas a nuestro sitio web fueron de personas que entraron por primera vez y por otra parte, todas nuestras redes sociales incrementaron en su alcance, en particular Instagram, que subió más de un 50% sus seguidores. Al 2019, nuestra biblioteca registró más de 900,000 unidades entre libros, e-books y materiales y recibió más de un millón de visitas. Además, la nueva versión móvil de tienda UDEM fue muy bien recibida y amplió el catálogo de productos un 70%. En materia de sostenibilidad, el circuito UDEM trasladó a más de 1,000 usuarios recurrentes y ahorramos más de 220,000 kilos de emisiones de CO2 en el año, lo que se traduce a 38,000 vehículos sacados de la circulación durante un día. También destinamos 105 cajones gratuitos para autos con tres o más personas a bordo y logramos una ocupación del 70%. Además, realizamos tres rodadas con una participación 30% superior al año pasado. A través del Centro de Sostenibilidad, atendimos a más de 2,600 alumnos cuyos proyectos beneficiaron a más de 5,000 personas con actividades como convivencia y acompañamiento, reforestación de espacios públicos, mantenimiento de parques, escuelas, canchas y centros comunitarios. Y realizamos dos ediciones del foro Camino a la Sostenibilidad con conferencias de Debbie Namugalli, consejera de ASHE y Katherine Hayhoe, científica. Además, el equipo UDEM resultó ganador del premio Cygnux en su sexta edición con un proyecto que mejorará la posada del peregrino Divina Providencia de Cáritas de Monterrey. Por otra parte, reconocemos que somos fuertes por nuestro lado más sensible y que el desarrollo de las soft skills detona el potencial de nuestros alumnos. Este es el territorio de comunicación en el fondo de nuestra campaña UDEM, inspirando tu mejor versión. En términos de infraestructura, efectuamos 15 proyectos de construcción entre los que destacan ESTOA, el aula Makerspace en la unidad Valle Alto, la renovación de salones de profesional y posgrado, el acondicionamiento del centro de transformación digital y la preparación del espacio de oración ELOASIS. En total, se intervinieron casi 100.000 metros cuadrados, de los cuales 43.000 metros cuadrados fueron de construcción nueva, 5.000 metros cuadrados de remodelaciones y 45.000 metros cuadrados de áreas verdes. Además, en este último tema, a través de EL SOLAR, contribuimos a la rehabilitación del ecosistema regional y cada vez más gente adopta un árbol nativo gracias a la campaña Siembra un Respiro. Por último, es importante señalar que todo el crecimiento que hemos tenido en este gran año ha sido posible mediante la generosidad de 639 benefactores que realizaron una aportación convencidos de que la educación es la mejor herramienta para transformar sociedades. Gracias al enorme cariño que le tienen a nuestra institución, logramos generar promesas de donativos por más de 150 millones de pesos y recaudamos un total de 100 millones de pesos. 2019 fue un año histórico, con muchísima actividad y grandes logros en lo académico, lo formativo y de infraestructura. Reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia y avivamos nuestro entusiasmo para seguir contribuyendo a este proyecto educativo. Hemos sido bendecidos durante 50 años con la excelencia, el talento, la generosidad y la fe de tanta gente que creyó en nosotros y en la educación para cambiar al mundo. Así hemos crecido. Así seguiremos para que sean nuestros egresados quienes trasciendan con esta misión. UDEM inspirando tu mejor versión.